Bien, tranquilo, acá justo que habíamos terminado el segundo entrenamiento, así que tranquilo. La verdad que se extrañaba el campo, la pelota, estar con los compañeros, es un poco diferente estar en casa. Acá se extrañaba todo, pero bueno, gracias a Dios estamos volviendo de a poco y ojalá que podamos seguir así. Creo que es algo que nunca pensaba que nos iba a pasar esta pandemia, pero creo que nos ha enseñado a valorar más las cosas, a ser un poco más responsables y nada, esto cada vez se pone más feo y tratar de cuidarnos lo más posible y cuidar a su entorno. La mayoría nos conocemos, tenemos una buena química de no encontrarse después de cuatro meses, contar cosas que nos han pasado en ese tiempo que no lo hemos visto, la verdad que fue muy lindo. Son distintos porque las intensidades las maneja uno en casa, las maneja uno, la repetición y todo eso. Venir acá en el entrenamiento, las intensidades las maneja el profe, los circuitos y todo eso y la intensidad cambia. Pero creo que lo que hicimos en casa también nos ha servido porque vamos dos días de entrenamiento y creo que no había ninguna molestia por nadie del grupo y eso es bueno. Va a ser más peleado, va a ser más peleado creo, por más que se juegue en Lima, no quiere decir que por ahí los equipos de Lima tengan ventaja en eso. Por ahí unos han comenzado, los de provincia, los de Lima todavía no comienzan, entonces es un campeonato muy parejo donde creo que el que esté mejor preparado creo que va a poder sacar ventaja.